¿Qué es la órbita de la órbita? El hueso frontal y el ala menor del efenoides. El ala menor del efenoides es este lugar. Fíjense que el ala menor del efenoides deja un agujero por donde van a pasar algunas estructuras para el globo ocular que vamos a ver más adelante. La pared externa o pared lateral está formada por el hueso malar o cigomático, que es este, a ver si puedo marcar. Y el ala mayor del efenoides, que es esta. Esta que está acá en gris. Esa ala mayor y el ala menor del efenoides deja una hendidura que se llama hendidura efenoidal o efeno maxilar. Esto tiene alguna importancia que vamos a ver más adelante. Por ahí también pasan diversas arterias, venas y nervios para inervar e irrigar el globo ocular. La pared inferior está formada por el maxilar superior. Esta, la cara del cigomático, la cara horizontal del cigomático, que es el mismo hueso que forma la pared externa. Y la cara superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es este pequeñito que se ve aquí atrás. Por otra parte, esta cara inferior de la órbita es particular porque es la más susceptible a fracturas, porque es muy delgada y muy frágil frente a golpes o traumatismos, es la que más propensa a romperse. La pared interna es la pared esta o pared medial, está formada por el unguis o lagrimal, por el etmoides, la pared ascendente del maxilar superior, Lo importante, otra cosa que quería decir en este slide y que me interesa que lo tengamos presente, es esta fosa que está sobre el frontal en la pared superior, esta fosa se llama fosa troclear, es ahí donde va a estar el tendón troclear, que es el que se va a... por donde va a pasar el músculo oblicuo superior, va a pasar en esa trocla, en forma como una polea, para volver a insertarse sobre el globo ocular. Importante es saber que al fondo de la órbita se encuentra un anillo tendinoso, que es el anillo de zinc o tendón de zinc. Fíjense en ustedes que este tendón rodea el agujero óptico y deja dividido en tres a la hendidura esfenoidal, una parte superior, una parte central y una parte inferior. Las estructuras que pasan por esos agujeros son varias como están viendo acá. Por el agujero óptico está pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica que va... el nervio óptico es el nervio principal, del ojo es uno de los doce pares craneales, más precisamente el segundo par craneal. Por arriba, por fuera del anillo de zinc y por arriba en la hendidura esfenoidal pasa el nervio lagrimal, el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio patético. El nervio patético es... también el cuarto par que es uno de los doce pares craneales. Por otra parte, toma su retorno venoso, la vena oftálmica superior. Todas estas estructuras están pasando por encima de la hendidura esfenoidal, por fuera del anillo de zinc. Por dentro del anillo de zinc y por dentro de la hendidura esfenoidal tenemos la rama superior del motor ocular común es el tercer par craneal, el nervio naso ciliar, la rama inferior del mismo motor ocular común y el nervio motor ocular externo, sexto par craneal. Fíjense en ustedes la importancia del ojo que de los doce pares craneales, de los doce pares craneales, cuatro, más bien cinco, se ocupan de lo que es el globo y la visión. Lo único que pasa por debajo del anillo de zinc y por fuera de él es la vena oftálmica inferior. Como les dije, las órbitas son dos pirámides de base cuadrangular, cuatro centímetros en sentido horizontal, tres centímetros y medio en sentido vertical y cuatro centímetros de profundidad. Entre órbita y órbita hay un espacio de dos centímetros y medio. Nótense que las caras mediales, las caras mediales son paralelas entre sí, como acá se ve en este gráfico, son paralelas entre sí. Mientras que las paredes externas de las órbitas forman con estas un ángulo de 45 grados. Es decir, que las dos paredes externas de ambas órbitas forman entre ellas un ángulo de 90 grados. Por delante, o sea, las bases de estas dos pirámides forman entre sí un ángulo de 145 grados. Si ustedes ven aquí en este gráfico, en esta imagen, fíjense en que el eje óptico acá marcado en rojo, que es el eje ocular, no coincide con el eje orbitario, sino que mantiene con este un ángulo de 23 grados, 22 grados y medio, como dice la diapositiva. Eso es mientras estamos despiertos en posición primaria de mirada y que no haya ninguna anomalía o ningún problema, traumatismo o algún problema de deviaciones. En condiciones normales, los ejes de las órbitas y los ejes y el eje óptico forman entre sí un ángulo de 23 grados. Me está entrando un audio no sé por dónde Andrea, fíjate. Por el formato de la órbita y la posición que tiene dentro de la cabeza la órbita, el campo visual permitido en elevación desde la posición mirada de mirada posición primaria de mirada hacia arriba es posible ver hasta 50 grados mientras que hacia abajo podemos ver hasta 70 grados. Está entrando un audio Andrea. Perdón. Esto sucede por la prominencia que tiene el frontal que no permite que ver más allá de los 50 grados. En sentido horizontal hacia temporal hay un ángulo posible de 100 grados mientras que hacia nasal porque la misma nariz hace de oclusor digamos es posible un campo visual de 60 grados. la importancia del tendón de sin ustedes saben que son siete los músculos extraoculares y contamos al elevador del párpado todos todos se insertan o tienen su origen en el tendón de sin ese que vimos al principio en la diapositiva anterior todos tienen su origen en el tendón de sin a excepción del oblicuo inferior que es este que está acá abajo voy a describir uno por uno de estos músculos para que se vaya entendiendo este que está marcado con el número 9 y 10 es el elevador del párpado no interviene en los movimientos del globo ocular pero bueno lo quería poner porque era importante conocer que su origen está en el anillo de sin este que está marcado con el número 6 y 7 es el oblicuo inferior el oblicuo superior perdón que nace en el tendón de sin en el anillo de sin va al tendón troclear a ese que le mostré en el frontal para volver sobre sí mismo e insertarse por detrás del ecuador del ojo se llama ecuador del ojo una línea imaginaria que divide el ojo en dos partes una parte anterior y una parte posterior todos los dos oblicuos este es el oblicuo superior le marqué el 6 y el 7 el 8 es el oblicuo inferior es el único de los músculos extraoculares que no tiene su origen en el tendón de sin sino en la cara interna de la órbita luego tenemos cuatro rectos el recto superior acá marcado con el número 2 el recto medio que está marcado con el número 4 o sea acá hay un corte del recto externo que es el 5 para poder visualizar el 4 que está más próximo a la cara interna y el recto inferior para resumir creo que hice un poco de lío tengo cuatro rectos superior inferior interno externo los cuatro tienen origen en el anillo de zinc y los cuatro se insertan por delante del ecuador mientras que los dos oblicuos el oblicuo superior que es sin hace en el anillo de zinc y vuelve sobre sí para insertarse por detrás del ecuador y el oblicuo inferior por delante o sea si uno ve si uno ve un ojo en este caso estamos mostrando un ojo derecho imaginen la nariz en este espacio voy a dibujarlo por acá para que se entienda el que se inserta más próximo al limbo esclerocorneal es el recto medio a una distancia de 5,5 milímetros el recto inferior lo hace a 6,5 el recto externo lo hace a 6,9 y por último el recto superior lo hace a 7,7 fíjense en ustedes que forma como si fuera una espiral una espiral o sea que va desde el oblicuo perdón desde el recto medio al recto superior dejando lo que se conoce como espiral de tilió espiral de tilió es porque justamente el oblicuo perdón el recto medio está más próximo al limbo y el recto superior está más alejado del limbo fíjense también que el músculo más grueso en el momento en el momento de la inserción es el recto superior tiene 10,6 milímetros de espesor en la inserción 10,3 le sigue el recto medio 9,8 el recto inferior y 9,2 el recto externo o recto lateral esta es una filmina que quise poner porque me parece bastante interesante y aparte para entender un poco la fisiología del movimiento para entender por qué la potencia de cada músculo y por qué la posibilidad de derrotar de cada músculo fíjense acá tenemos un esquema del recto superior vean ustedes que hay una inserción anatómica donde efectivamente se inserta el músculo pero hay una inserción funcional y es donde el músculo hace contacto con el globo ocular desde ese punto P en este caso que es el punto de la inserción fisiológica o la inserción funcional a la inserción anatómica es lo que se conoce como arco de contacto cuanto más arco de contacto tenga el músculo mayor posibilidad de movimiento va a tener el centro de rotación no coincide exactamente con el centro geométrico del ojo ustedes todos sabemos que el largo axial del ojo es del 23 y medio 24 el centro de rotación es el eje por donde se va a rotar el ojo está ubicado desde la cara posterior de la córnea a 13,5 milímetros y a 10 milímetros de fobia o de la retina ese es el punto de rotación sobre ese eje sobre ese punto se van a efectuar todos los movimientos verticales horizontales y torsionales sobre ese punto se han trazado tres ejes un eje X que es este que voy a marcar en amarillo acá es un eje horizontal perdón un eje Y o Y que es el vertical y un tercer eje ante lo posterior sobre todos esos tres ejes van a pasar todos por el centro de rotación estos planos son planos imaginarios son planos que se llaman planos de listing que es la persona que trabajó sobre movimientos eso fue alrededor del fines del siglo XIX fíjense que sobre el eje horizontal los movimientos posibles imaginemos como que si tuviéramos el ojo tensado por una cuerda o por un por un hilo digamos los movimientos posibles son en sentido vertical o sea hacia arriba o hacia abajo si trabajo sobre la línea vertical sobre este eje los movimientos pueden ser horizontales o sea hacia la derecha o hacia la izquierda mientras que si lo hago sobre la línea sagital la línea que va en el plano antero posterior del ojo son los movimientos que se conocen como movimientos torsionales como les había dicho antes este es un esquema un poquito quizás más comprensible me gustó poner esta diapositiva porque se entendía un poco mejor lo que quise explicar antes dijimos vamos a repasar que la pared interna son paralelas entre sí la pared externa forma con esta un ángulo de 45 grados el globo ocular y su eje visual el eje visual pasa por el centro de rotación del ojo hasta la retina forma con el eje orbitario un ángulo de 23 grados esto cuando sucede sucede mientras estamos despiertos en condiciones normales en posición primaria de mirada erguidos con la cabeza erguida y en posición normal mientras hay otras posiciones o sea si hay esto lo está dado con un estímulo de convergencia es necesario hacer un estímulo de convergencia para que este eje visual no coincida con el eje orbitario eso sucede cuando se conoce como posición anatómica de descanso es frente en la muerte digamos cuando no hay tono muscular cuando en un muerto el ojo va a rotar tratando de alinearse con ese eje orbitario es decir que si le abrimos los párpados a una persona fallecida vamos a ver que el ojo está hacia afuera y hacia arriba distinto el caso de la posición fisiológica de descanso eso es cuando dormimos donde solo el estímulo del del ojo está dado por el tono muscular propio de los músculos extraoculares o sea si a un bebé dormido o a una persona dormida le levantamos el párpado vamos a notar que el ojo ha rotado sobre su eje y sobre su centro de rotación tratando de alinearse al eje orbitario por supuesto que mucho menos que en la posición anatómica de descanso esto se conoce como posición fisiológica de descanso cuando dormimos este es un esquema más de lo mismo no hay mucho para decir dijimos que el ojo tiene seis músculos que actúan en los movimientos oculares dos rectos superior e inferior acá está uno y el otro dos oblicuos el oblicuo superior que pasa por la troglia y vuelve sobre sí mismo para ir a su inserción que es el anillo de zinc y el oblicuo inferior u oblicuo menor que está aquí abajo se lo estoy pintando por amarillo que pasa sobre el recto inferior que está acá abajo entonces no quiero confundir mucho pero espero que se me entienda tenemos superior inferior el recto externo el recto interno no se alcanza a ver porque está tapado por el externo y los dos oblicuos como les dije antes los cuatro rectos se insertan por delante del ecuador mientras que los dos oblicuos lo hacen por detrás de esta acción sinérgica de estos seis músculos hacen que el ojo ocupe el lugar dentro de la órbita ya que los dos oblicuos son propulsores quiere decir que intentan llevar el ojo hacia afuera mientras que los cuatro rectos son retractores o sea del perfecto de la perfecta armonía de estos seis músculos es que el ojo se encuentra en el lugar que ocupa si hubiera alguna acción exacerbada de alguno de los músculos esto no sería posible cada uno de los de los músculos ejerce una acción primaria y colabora en acciones secundarias voy a tratar de explicárselo cualquier cosa en el momento de las preguntas lo ampliamos este tema el recto medio su movimiento o sea su acción principal es la aducción ¿qué es la aducción? es llevar el ojo hacia la nariz el recto lateral su función principal es la abducción se escribe abducción pero normalmente se lo pronuncia como abducción para que quede más claro para que no haya confusión entre las palabras el recto superior su acción primaria es la elevación pero colabora en la aducción y en la enciclotorsión o la torsión interna mientras que el recto inferior su acción primaria su acción principal es la depresión o mirar hacia abajo colabora en la aducción también y en la torsión externa o enciclotorsión por otra parte el oblicuo superior su acción principal es la enciclotorsión o la torsión interna pero colabora como acción secundaria en la depresión y en la abducción abducción el oblicuo inferior también lo hace en la abducción como acción secundaria y en la elevación como acción secundaria y en la exciclotorsión como acción primaria un poco confuso pero bueno esto es así la posición primaria de mirada en la posición primaria de mirada o la posición de derecho al frente actúan los seis músculos principales en su acción primaria la cabeza como les dije tiene que estar vertical inmóvil erguido de pie en lo posible la fijación binocular y los ejes visuales quedarían de este modo en paralelo entre sí viendo hacia el horizonte se conoce ese estado binocular como posición primaria de mirada o posición de derecho al frente las posiciones secundarias son las posiciones verticales y horizontales puras es decir llevar ambos ojos hacia la derecha es la destroversión llevar hacia la izquierda es la levoversión la elevación y la depresión fíjense que en la elevación por ejemplo actúa como en su acción primaria el recto superior pero colaborado por el oblicuo inferior lo mismo en el otro ojo recto superior y oblicuo inferior estos dos músculos de los seis permiten la elevación de la mirada o la elevación de la mirada en la depresión o mirar hacia abajo actúa el recto inferior y el oblicuo superior de ese mismo ojo recto inferior y oblicuo inferior ahora que pasa en los movimientos horizontales por ejemplo en la destroversión sería actúa el recto lateral del ojo derecho y el recto medio del ojo izquierdo por el contrario en la levo versión en la mirada hacia la izquierda actúa el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medio del ojo derecho las posiciones terciarias son aquellas en donde no son ni horizontales ni verticales ni es la posición primaria de mirada son posiciones que tienen combinación de ambas está la destro elevación o sea que es hacia la derecha y arriba la destro de presión hacia la derecha y abajo la levo elevación que es a la izquierda y arriba y la levo de presión que sería a la izquierda y abajo en estos casos en este caso el oblicuo inferior ejerce su acción primaria y el recto superior está colaborando cuando no es la clase de hoy pero cuando uno lleva el ojo a las posiciones diagnósticas que quiere decir uno le ocluye uno de los ojos al paciente y lo hace llevar los ojos a distintas posiciones de mirada puede evaluar puede evaluar de esa manera parálisis o parecias siempre y cuando el examen sea monocular ahí se van a conocer el estado de los músculos después de esos ese acto digamos ese ejercicio que lo hace el profesional para evaluar de alguna manera si existe o no alguna parálisis o parecia de alguno de estos músculos estos temas se van a explicar el próximo miércoles seguramente en la charla de Andrea que va a hablar de binocularidad hay los movimientos oculares todos los movimientos oculares se rigen por dos leyes una ley la ley monocular de Sherrington que dice que para que un determinado movimiento se realice la cantidad de contracción que ejerce un músculo es igual a la relajación que produce su antagonista es decir si yo suponiendo que este fuera el recto externo del ojo izquierdo si yo si yo quiero llevar mi ojo hacia la izquierda hacia la izquierda en abducción necesito una cantidad de estímulo para el recto externo y una cantidad de relajación exactamente proporcional para el recto medio del mismo ojo esta ley se conoce como ley de inervación recíproca o ley monocular o ley de Sherrington en tanto la ley de Herring y la segunda ley de los movimientos oculares como ayuda a memoria yo siempre pienso que Herring es de una marca de ropa de tenis y el tenis se juega de a dos entonces pienso de esa manera que en Adherring habla de la inervación binocular que quiere decir que la cantidad de impulso nervioso que llega a un músculo debe ser igual al de suyunta acá hablamos de binocularidad la cantidad de estímulo que le doy al recto externo de un ojo es igual a la que le doy al recto medio del ojo contralateral los ejes que vimos en el plano del listing el x x y son están se denominan ejes de fix todos los movimientos monoculares se realizan dentro de esos esos tres ejes o sea el eje horizontal el eje vertical y el eje antero posterior mientras que los movimientos binoculares son movimientos simultáneos conjugados y en una misma dirección es decir llevo los dos ojos hacia un punto de atención simultáneamente y conjugadamente en la misma dirección o sea ambos ojos se mueven en igual dirección los movimientos monoculares son los movimientos que estuvimos viendo antes que se conocen como aducciones y su nombre son aducción cuando lo llevo hacia la nariz abeducción cuando lo llevo hacia temporal o hacia la oreja para decirlo de modo más vulgar subproducción infraducción levo supra destro supra infra levo infra o infralevo y infradestro como les dije son movimientos monoculares que se hacen alrededor de los ejes de fix dentro de las coordenadas x y y z que es la anteroposterior luego hay movimientos monoculares que son la inciclotorsión y la exciclotorsión que son movimientos rotacionales sobre su eje más difíciles de ver y que se hacen alrededor del eje z del eje anteroposterior los movimientos binoculares se denominan versiones esta puede ser como dijimos antes las posiciones secundarias destroversión cuando yo hablo de destroversión yo imagino que son los dos ojos hacia la derecha en la misma dirección y en el mismo sentido por eso digo acá que las versiones son movimientos conjugados de ambos ojos en el mismo sentido y en la misma dirección es importante esto de mismo sentido y misma dirección ya vamos a ver un poquito más adelante porque las posiciones secundarias puras son derecha izquierda arriba y abajo destro levo elevación y depresión las posiciones terciarias son posiciones combinadas destro elevación destro depresión levo elevación o levo depresión y después por último y más difíciles de ver y alrededor del eje Z insisto sobre esto la destro ciclo o la levo ciclo versión cuando digo versión lo distingo deducción deducción hablo de movimiento monocular versión hablo de movimiento binocular misma dirección mismo sentido tomo un poquito de agua bueno acá es un ejemplo de lo que estuve hablando antes son las versiones ambos ojos en la como si fuera la flecha lila sería una levo versión si fuera la flecha naranja ambos ojos una destro versión la blanca ambos ojos elevación la blanca la celeste ambos ojos la depresión esos son los movimientos binoculares que son las versiones evaluar evaluar las versiones también es un método diagnóstico que se hace habitualmente en la práctica en la práctica motora digamos evaluar esto nos permite reconocer hiper o hipofunciones recuerden que las deducciones nos permiten reconocer parálisis o parecias cuando hablo de deducciones cuando hablo de versiones nos permite conocer o reconocer hiper o hipofunciones pero eso es tema para un poquito más adelante cuando hable Andrea de binocularidad el alineamiento ocular dijimos que los ojos están paralelos cuando miramos hacia el infinito en posición primaria de mirada en ese momento los ojos están en paralelo digamos ambos ejes visuales mirando hacia el infinito pero a medida que el objeto o sea el objeto de atención que está a la distancia se vaya acercando es necesario un movimiento simultáneo pero aquí en distinto sentido esto lo distingue de las versiones y son los movimientos que se conocen como emergencia tienen la misma dirección o sea miran el mismo objeto pero ambos ojos tienen que hacer un movimiento en sentido opuesto estos movimientos pueden ser la convergencia que es la aducción simultánea que puede ser voluntaria o refleja yo puedo voluntariamente ejercer alguna convergencia o refleja porque algún objeto se intercede entre mi espacio visual entre mi mirada al infinito y yo si hay algo un objeto más cercano hay una convergencia que se denomina un estímulo de convergencia que se denomina reflejo la divergencia por el contrario de la convergencia es girar ambos ojos en abeducción acá se ve convergencia ambos ojos distintos sentidos pero la misma dirección digamos y acá lo que podemos ver cuáles son los estímulos que tienen que ver con la convergencia o sea que hace que nosotros necesitemos converger hay una primera convergencia hay una perdón hay una primera convergencia si bien digo un primer estímulo que tiene que ver con la tonicidad propia de los músculos son esos 23 grados que vimos al principio o sea si no hubiera ningún tipo de estímulo el eje se alinea el eje visual se alinearía con el eje de la órbita de manera que tendríamos el ojo en abeducción el ojo hacia afuera no sucede eso porque hay un estímulo tónico que se produce siempre y cuando estemos despiertos si no estamos despiertos está la posición como dijimos antes la posición fisiológica de descanso y si estamos muertos es la posición anatómica de descanso o sea que el ojo te va hacia afuera y hacia arriba hay un segundo estímulo que tiene que ver con la cercanía del objeto con que el objeto se interceda en nuestro campo visual de manera tal es necesario una convergencia con un objeto cercano ¿para qué? solo para verlo simple no estoy hablando de verlo bien estoy hablando de verlo simple para verlo simple ambos ojos tienen que converger para que ese objeto sea percibido como uno solo y no como dos si esto no sucede por alguna situación alguna patología o alguna situación o algún problema fisiológico el paciente acusaría una diplopia en el mejor de los casos o podría hasta tener la necesidad de suprimir uno de ambos ojos para no estar viendo doble todo el tiempo el tercer el tercer estímulo el tercer estímulo está relacionado con lo funcional es muy parecido al anterior o sea son imágenes que se proyectan en cada una de nuestras retinas si no llevamos los ojos hacia el objeto de atención simultáneamente esto va a ocasionar de que la imagen se forme en puntos distintos de la retina y sea interpretada como doble esa visión doble se conoce como diplopia hay un tercer estímulo muy importante que tiene que ver con lo que se conoce como la triada acomodativa o la triada de convergencia que tiene que ver con la acomodación dijimos que estos dos estímulos primero el proximal y el funcional es para ver simple después está el acomodativo que es para ver bien o sea necesita un estímulo de acomodación pero la acomodación no es a ver cuando uno acomoda no puede sino que converger o sea el estímulo acomodativo va de la mano de la convergencia y va de la mano de la miosis que quiere decir eso formaría la triada acomodativa que quiere decir esto lo voy a pasar en limpio para que se entienda un poco mejor cuando queremos ver un objeto para verlo simple debemos converger para verlo claro debemos acomodar la acomodación y la convergencia son estímulos que son sin sinéticos que son reflejos que no es no es voluntario o sea yo para ver algo simple que esté ubicado a 40 50 30 un metro de distancia de mí voy a necesitar ejercer un determinado estímulo de convergencia un determinado estímulo de acomodación que está relacionado con el anterior y voy a tener que ejercer una miosis o sea contraer la pupila lo suficiente para poderlo ver bien y para poder verlo simple esto también es bastante importante el tercer par el tercer par craneal dijimos que hay 12 pares craneales el segundo par es el nervio óptico el tercer par es el motor ocular común fíjense la importancia de este nervio que inerva es un nervio motor como su palabra lo dice o sea que hace los movimientos del oblicuo menor del recto interno del recto superior y del recto inferior el cuarto par el patético solo se ocupa de inervar el oblicuo mayor y el sexto par el motor ocular externo se ocupa de la inervación del recto externo o recto lateral el tercer par una parálisis del tercer par por decir algo afectaría a todos estos músculos y serían imposibles algunos movimientos imaginemos una parálisis total del tercer par no sería factible ejercer ninguno de todos estos movimientos que tienen como funciones estos rectos y el oblicuo inferior una parálisis del cuarto actuaría sobre el oblicuo mayor o superior y una del sexto solo afectaría al recto externo además de otras complicaciones no es tan simple así como lo estoy contando esta es la última diapositiva para la alegría de muchos solo quiero dejar esto porque no me quiero meter en temas que van a venir en las próximas clases quiero dejar la definición de ortotropia ortotropia es que ambos ojos estén alineados y sean percibidas por ambas fobias o por el centro de su retina como dice ahí la imagen la heterotropia es cuando algo pasa y uno de los ojos pierde paralelismo esa cuando hablo cuando uso la definición tropia distingo ortropia este vocablo tiene que ver con movimiento o sea con sí con desviaciones manifiestas o sea cuando las puedo ver cuando son visibles algunas más visibles otras menos visibles pero son desviaciones manifiestas de caso contrario cuando son desviaciones latentes ya va a entrar más en profundidad seguramente Andrea en la próxima clase se denominan homoforia son desviaciones latentes que se manifiestan al romper la fusión al romper la al ocluir uno de los ojos bueno esto por ahora esto lo voy a dejar este cuadrito lo va a explicar mejor Andrea en la próxima clase esto fue todo por por esta primera clase disculpen ustedes el el poco un poco de nerviosismo que he tenido porque tengo pánico escénico pero les quiero los quiero invitar a todos a que copien esta dirección entren en sus navegadores o sus teléfonos que se denomó apo argentina ddns punto net allí van a poder llenar un formulario contestar cinco preguntas fáciles sobre lo que estuvimos hablando y a vuelta de correo van a recibir un certificado de asistencia a esta primera clase por mi parte dejo también el mail si alguno de ustedes tiene alguna consulta estoy a entera disposición quiero agradecer a a todos los miembros de apo a todos los compañeros de tantos años por permitirme esta aventura de ser el debutante en este tipo de charla y ojalá haya sido de su utilidad y estoy a disposición para las preguntas que ojalá pueda contestar no sé Andrea hola edu excelente la explicación nos va a tomar examen 2 1 2 2 2 2 2 2